Esto es Románticas y por supuesto a manos de DJ Alexi Manteniendo viva la música que nos define la adicción más sana Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he pedido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera despertar de tu carnet Tu inocencia salvaje me la he pedido yo Me la he bebido yo Fuiste mía, sólo mía, mía, mía Cuando tu cuerpo era espiga de palmas recién plantada Fuiste mía, sólo mía, 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 mía Cuando cerrabas los ojos Apenas yo me acercaba por ella Si sentí emociones nuevas yo que estaba ya de vuelta fue por ella Si he llorado y he gozado de un amor desesperado fue por ella Si pasé sin esperar lo de Don Juana conquistado fue por ella Por ella Se inventaba mil maneras de quererla y no perderla fue por ella Yo que siempre fui un bohemio me hice amigo del silencio y fue por ella Si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos fue por ella Por ella Por ella Sé que me muero por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he dado por ella Por ella Por ella Por ella Tantos te quiero por ella Tantos recuerdos por ella Por ella Ya no la puedo olvidar Por ella Si yo alguna vez fui un loco y a consejos me hice el sordo fue por ella Y aunque fuera solo un poco si algún día fui celoso fue por ella Si cambié tanto de pronto y me enamoré del todo fue por ella Eras niña de largos silencios y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo vestidos con otra piel Y mi vida que nada esperaba Y mi vida que nada esperaba También te quería vivir Te extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando De niña a mujer Y esa niña de largos silencios Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo Pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto La quería ya tanto Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a la estaba cambiando De niña a la mujer La 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 Ay, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿tú qué sabes de mí? Ay, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir. Ay, no creas que te haces un favor cuando hablas a la gente de mi amor y te burlas de mí. Ay, que hay veces que es mejor creer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Ay, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ay, ya ves, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que le dirás de mí. Ay, recuerdo que ganabas siempre tú, que hacías de ese triunfo una virtud, yo era sombra y tu luz. Ay, no sé si tú también recordarás, que siempre que intentaba hacer la paz, yo era un río en tu mar. Y, ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Ay, ya ves, ya ves, ya ves, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti, que le dirás de mí. Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un juego. Cansado de esperar, a quien no importo yo, de tanta soledad me muero. Y, ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así, conmigo tan indiferente. En cambio yo de ti, estuve enamorado siempre. Pregúntale, al mar las veces que he pensado en ti, mujer, al viento cuantas veces tu nombre grité. Pregúntale, 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 al vino compañero de mi soledad, el tiempo de mi vida que he perdido ya, pregúntale, pregúntale, pregúntale. Cansado de querer, pensando que quizás yo he sido para ti un juego Cansado de esperar, a quien no importo ya de tanta soledad me muero y ya sé que te da igual, tú siempre fuiste así conmigo tan indiferente En cambio yo de ti estuve enamorado siempre Pregúntale a aquel amigo nuestro cuando te lloré, pregúntale a la noche cuando te esperé, pregúntale, pregúntale Pregúntale, quien ya no tiene lágrimas para llorar quien ha sufrido tanto que no siente ya Pregúntale, por el amor de una mujer Jugué con fuego sin saber, que era yo quien me quemaba Bebí en las fuentes del placer, hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Pase ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer Por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer mientras que ella se reía Rompí en pedazos un cristal dejé mis venas de sangrar pues no sabía lo que hacía Por el amor de una mujer Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui lo más hermoso de mi vida Pase ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida Todo me parece como un sueño todavía Pero sé que al fin podré olvidar un día Hoy me siento triste pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca del ayer Yo sé que a veces tu mujer me hiciste daño sin querer pequeñas cosas que olvidé al ver tu amor amanecer y tantas veces yo también igual que un niño me enfadé cerré mi puerta a tu querer cuando moría por volver a veces tú, a veces yo reñimos sin tener razón sin más por qué sin más error que por orgullo de los dos a veces sí, a veces no lo dices tú, lo digo yo palabras sin ningún valor pequeñas cosas del amor Y es que a veces tú también por mí lloraste alguna vez y con mis besos yo sé que tu llanto triste de mujer tú me enseñaste a comprender que nuestro amor no existe ayer y yo en mis brazos te enseñé que a nadie más puedo querer a veces tú, a veces yo reñimos sin tener razón sin más por qué sin más error que por orgullo de los dos a veces sí, a veces no lo dices tú, lo digo yo palabras sin ningún valor pequeñas cosas del amor pequeñas cosas del amor a veces tú, a veces yo reñimos sin tener razón sin más por qué sin más error que por orgullo de los dos a veces sí, a veces no no se da ni cuenta que cuando la miro por no de la tarde me guardo un suspiro que mi amor callado se enciende con verla que diera la vida para coserla no se da ni cuenta que brillan mis ojos que tiemblo a su lado hasta me sonrojo que ella es el motivo que a mi amor despierta que ella es mi delirio y no se da cuenta que esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la realidad que no espero nunca poderla alcanzar esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la realidad que no espero nunca poderla alcanzar no se da ni cuenta que siempre ha tenido los miles de besos que no me ha pedido que en mis noches tristes desiertas de sueño que en loco deseo me siento su dueño no se da ni cuenta que ya la he tomado que ya ha sido mía sin haberla amado que su alma fría la que me atormenta que ve que me muero y no se da cuenta que esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos de la realidad que no espero nunca poderla alcanzar nunca pude imaginar que por un beso tu llegaras a cambiar así mi vida conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía no he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía el creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría por un poco de tu amor por un trozo de tu vida la mía entera yo te la daría solo a ti por un poco de tu amor por un beso nada más por un roce por un roce de tu boca cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor aunque sé que no me quedan esperanzas es bonito imaginar como sería si me dieras si me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi herida necesito para continuar viviendo engañar mi corazón con la mentira de pensar que soy el dueño de tus besos sí que tengo tus cariños y dulce por un poco de tu amor por un trozo de tu vida la mía entera yo te la daría solo a ti por un poco de tu amor por un beso nada más por un beso por un beso nada más por un roce de tu vida por un beso 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 yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Júbete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco, amor? Que no quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer Que daría por tener Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía Que daría por saber Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separes de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti Por ese amor Que tú me das Que tú me das Por esas pequeñas cosas Que van haciendo toda una vida Por esos detalles Por esos detalles tuyos Con que amanecen Cuando tú me das Cuando tú no estás Cuando tú no estás Por ser así Así, así no más Porque a mi amor Tu amor es fiel Porque de siempre te he llevado A flor de piel Ya sé, así no más Ya sé que a veces reñimos Que discutimos por tonterías Por cosas sin importancia Que casi siempre son culpa mía Y luego sin darnos cuenta En un momento todo se olvida Por eso y por mucho más Nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más Qué difícil es Cuando tú no estás Porque hemos llorado juntos Y compartido las alegrías Porque hemos parado el tiempo Justo al momento que fuiste mía Por tantas y tantas cosas Que van haciendo toda una vida Por eso y por mucho más Nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más Es que difícil es Amor No es posible que no entiendas Que no quieras darte cuenta Lo que yo sufro por ti Otra vez tú te marchaste Y si al menos tú supieras Lo que yo siento por ti Será Que el cariño que juraste Que al principio me mostraste Está casi por morir Yo que tanto te he cuidado Yo que tanto te he cuidado Y por ti tanto he llorado Solo te quiero advertir Cuidado amor La vida es siempre una oportunidad Y estando solo puede suceder Que alguien quiera estar en tu lugar Cuidado amor Hay gente por ahí llorando Soledad Si tú me quieres es mejor que vuelva Ya cuidado amor Regresaré Amor Dime que no has olvidado El cariño que te he dado Aún lo guardas para ti Que a pesar de un tiempo malo Nadie te ha querido tanto Como te quiero yo a ti Amor Hace tiempo que te llamo Que te busco en todos lados Que no sé nada de ti Si supieras como extraño Todo el tiempo que pasamos Pero hoy te quiero advertir Cuidado amor La vida es siempre una oportunidad Y estando solo puede suceder Que alguien quiera estar en tu lugar Cuidado amor Hay gente por ahí llorando Soledad Si tú me quieres es mejor que vuelva Ya cuidado amor Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué me fascina tu mirada Cuando estoy cerca de ti tú estás contenta Y no quisiera que de nadie te acordar Y no quisiera que de nadie te acordaras Mírame Mírame Pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Mírame 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 Por ti Por ti Por ti Mírame 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 Pues no hay nada más profundo Mírame 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 En las sombras y en los tristes momentos, cuando mi alma te añora, evocaré el recuerdo de inolvidables horas. Te buscarán mis brazos, te buscará mi boca y aspiraré en el aire como un olor a rosas, cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el iridio de las azules olas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, donde una tibia tarde te acariciaba toda. Te buscarán mis brazos, te buscarán mi boca y aspiraré en el aire como un olor a rosas. Voy a perder la cabeza por tu amor. Yo ya no sé si he perdido la razón, porque tú me arrastras, porque soy un juego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día en que tú quieres volver, y otra vez me encuentras enfadado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no despiertes de una vez por siempre de este falso sueño. Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo. De mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo. Y yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizás mañana oigas de mi boca vaya usted con Dios. De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer. Ya no sé, ya no sé, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir. 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 Quien perdía De tanto esperar Yo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr Por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches El sueño De tantos fracasos De tantos intentos Por querer descubrir Cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos Viviendo de aplausos envueltos Me olvidé de vivir 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 Gracias por ver el video.